¿Por qué criticaron el tráiler de la nueva película de Queen? ¿Qué pasó en la última edición de Cannes? ¿Que renunció Margarita Zavala a la candidatura? Yo soy Inés Palacios y esto es el Weekly Update de Cultura Colectiva. El pasado 15 de mayo se publicó el tráiler de Bohemian Rhapsody y vaya que causó euforia entre los fanáticos de Queen. Esta película retrata el ascenso de la banda británica desde 1970 cuando Freddie Mercury se junta por primera vez con Brian May y Roger Taylor hasta culminar en el concierto Live Aid en Wembley Stadium en 1985. Te presentamos algunos puntos clave para entender todo sobre la película. La producción lleva 10 años y Brian May, astrofísico y guitarrista de Queen, es el productor. 2. Los productores estuvieron a punto de darle el papel a Sacha Baron Cohen y a Ben Whishaw para interpretar a Freddie Mercury, pero los dos abandonaron el proyecto por diferencias creativas. 3. Al final, el actor estadounidense de origen egipcio Rami Malek, conocido por interpretar a Elliot en la serie de Mr. Robot, resultó ganón y comenzó la increíble transformación a Freddie Mercury. 4. A partir del tráiler oficial surgieron algunas inquietudes de la comunidad LGBT y que sería una lástima que la película no incluyera la condición que llevó a la muerte a uno de los cantantes más icónicos del rock en el mundo. Sin embargo, en el Weekly Update creemos que esas dudas se resolverán el 2 de noviembre en el estreno de la película. Están emocionados de la peli nosotros muchísimo. Esta semana se celebró la edición número 71 del Festival de Cannes en Francia para presentar los mejores títulos de películas de autor. Y hubo varios acontecimientos que nos llamaron la atención. ¿Sabías que en Cannes están prohibidas las selfies? El director del festival, Thierry Frommot, le parece una práctica grotesca. Sin embargo, a nadie le importó. Existe un código de vestimenta muy estricto para los asistentes del festival. Por ejemplo, si eres mujer, debes usar tacones en la alfombra roja. Pero la actriz y miembro del jurado, Kristen Stewart, le valió y se quitó los tacones para subir las escaleras. Resulta que los organizadores del festival tienen un pleitazo con Netflix. Alfonso Cuarón, uno de nuestros compatriotas, no podrá presentar su última película a Roma en Cannes porque estará disponible en Netflix. El director danés, Lars Bontrier, lo hizo de nuevo. Lars Bontrier regresa seis años después de ser vetado para provocar asco, vómito y repulsión, según los críticos que abandonaron la sala de proyección. Tras la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura, han habido un sinfín de preguntas. Así que les traigo a Nayeli Chaides, parte del equipo de Estrategia y Análisis de Cultura Colectiva, que nos va a platicar un poquito del tema. El miércoles, Margarita Zavala tiró la toalla después de tres años de cantarnos que iba a ser la primera mujer en ser presidenta. La pregunta del millón. ¿Por qué renunció a su candidatura después de casi tres meses de estar juntando 800 mil firmas? ¿Lo habrá planeado todo desde el principio? ¿Cuál juego de tronos? La ex fanista se quejó de que como candidata independiente tuvo muchísimas limitaciones. Pocos recursos, poca exposición en medio y muy pocos spots. Además dijo, en México no hay segunda vuelta. Margarita dice que hizo todo esto en un principio de congruencia para darle la oportunidad a sus seguidores, que son entre el 3 y 5% del electorado, la opción de votar por alguien que sí pudiera ganar. ¿Va a declinar por alguno de los candidatos que siguen con vida? Pues en realidad no. Margarita dice que hizo esto para darle a sus seguidores la oportunidad de tener la libertad de decidir. Poco después del anuncio, las menciones para Margarita en Facebook se dispararon. Llegaron a casi 130 mil menciones en un solo día. Y el hashtag que más vivió en Twitter ayer fue Lástima Margarita, dándonos los mejores memes de esta semana. Mientras tanto, en redes sociales, Meep y Anaya ya se están peleando por su apoyo, lo que seguramente va a seguir hasta que ella se decida. Lo cual seguramente sucederá hasta que se defina el segundo lugar, porque todos queremos quedar del lado ganador. Aquí en el Weekly nos preguntamos qué sucederá en las próximas semanas. ¿Un pan unido o un todos contra AMLO? Lástima Margarita, vaya que te vamos a extrañar en el internet. Se perdieron grandes memes para el siguiente debate. Pero esta noble tarea va a estar en manos del Bronco, Anaya, Andrés Manuel y Mid. No nos vayan a fallar. La recomendación de esta semana es el último episodio del Manual del Amor que retrata la historia de Martina y Noé, una pareja que ha superado sus adversidades y que no solo son compañeros en el amor, sino también en los negocios. Véanlo y díganos qué les pareció. Si te gustó, recuerda suscribirte, déjanos tus comentarios, darle like y compartirlo con tus amigos, ya que nadie te dará las noticias como yo. Sí, déjame.